Saludos de nuestros hermanos bolivianos desde otras partes del mundo y del país. Un país. Mi familia y mis amigos. Adiós. Y que todos los proyectos encaminados se hagan realidad en lo que resta del año 2015. Desde las palmas de Gran Canaria, España, un gran abrazo para todos ustedes. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Adolfo Choque González. Soy de Montero. Estoy viviendo aquí en Cochabamba. Me vine a vivir aquí por Motivo Estudio. Quiero mandar un saludo a toda mi familia, a los que me están viendo y al programa La Otra TV. Hola, soy Ayaí. Les mando saludos a toda mi gente de Montero desde aquí de Cochabamba. Y un saludo al programa La Otra TV. Hola, un cordial saludo y felicitaciones a todos los montereños en su aniversario. Y también a toda la audiencia de La Otra TV. Que gracias a ese programa estamos aquí todos los bolivianos enterados del desarrollo y el progreso de nuestra querida Bolivia. Y bueno, un saludo cordial a todos y que se lo pasen bien. Hola, soy Gustavo, brasileño, estudiante de la carrera de medicina de la Universidad Católica Boliviana. Mando un saludo a Montero por su aniversario y también a los de La Otra TV. Un abrazo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saluda Claudia Limpias desde Santa Cruz. Quiero mandar un caluroso abrazo y saludo a toda la gente linda de Montero. A toda la gente linda del Norte Integrado que está en sintonía del programa La Otra TV. Felicidades chicos por su programa. Felicidades por cada uno de los reportajes que hacen curiosos, tan interesantes y de interés de la gente. Gracias chicos y felicidades por el programa. Tu país Con sus virtudes, con sus defectos y sus problemas Tu país Con sus paisajes, sus alegrías y sus tristezas Tu país Tu país Tu país